Por lo menos un millón de personas se preparan para asistir a esa ceremonia principal en la ciudad de la que les estábamos contando y tal es el caso de Manuel, un joven de 17 años que ve esta experiencia como un llamado a no dudar y a ser mejor persona. Manuel Felipe Nanclares es un joven seminarista que cursa segundo año en el seminario mayor. Define su historia como curiosa y apasionante, pues a pesar de haber estudiado en el seminario menor donde el énfasis es vocacional, no logró decidir allí su futuro religioso. Pero hubo un tiempo como de declive donde yo relativicé por completo mi vocación y llegó un momento donde prácticamente yo ya no sentía ese deseo, ese mismo ardor, donde yo estaba perdiendo como esa motivación para seguirlo y fue un tiempo de mucha sequedad, por así decirlo, como un tiempo de desierto. Fueron aproximadamente dos años en los que Manuel estuvo alejado de su vocación, hasta que algunos amigos lo motivaron a entrar al seminario mayor. Es un año donde muchos entran y pocos llegan al final y en mi caso fue que yo llegué al final. Este seminarista considera que esta generación se ve muy llamada por el sumo pontífice, que de ahí la alegría y expectativa que tienen con su visita. La principal expectativa que me genera la visita del Papa es que él escogió para Medellín el tema de las vocaciones y en medio de las dudas que uno tiene y en medio del llamado que yo siento, yo sé que el Papa tiene mucho para decirme, pero sobre todo es el Señor por medio de él. Es por ello que Manuel, al igual que sus amigos seminaristas, diáconos y sacerdotes, se preparan a diario para recibir al Papa, con la intención de profundizar más en su fe.